Su maquina Ja, para no Solo mira como ya te echó las rastronas Que van a saltar ¿Dónde va? Hasta allá donde está tapado Se pueden comenzar a jalar de la bomba Ya no puede Allá están quedando Se agarró el probaje Ahí ya no aguantan Se va a reventar Se van todas a la chingada Vamos a sacar una portada Ahorita mismo aquí en la foto Antes de empezar a cocinar Alcanza Bueno pues Vamole para afuera pues Pero David no tiene mucho No pero porque esta suelda tiene mas suerte Yo no Vamole a cocinarlo Que mala onda Bueno pues Vamole para afuera Solo vean como va a ir Solo vean esa ensarta Vamole a ver Esa imagen me ganó Yo le dije Me aportaron un agua Y me ganó el agua el cabrón Yo lo descargué Yo lo descargué porque de igual manera No se dobla lavaría? No No se dobla lavaría? No Mucha pero no van a componer aquí Hay que componerlo Traigan todos los tenedores, cuchillos Y lo que tengan ahí Y lo que tengan ahí para componer Chuela Ah si ahí es el lavadero Ah Aquí, aquí, no perdón el lavadero Porque ahí lava la mala Mala onda Que le dejemos pescar ahí Y ya no va Solo que hay mara bañando hacia abajo Así que van a tener que hacerle huevos ¿Ya vienen todos? ¿Ya vienen todos? Que no se meta todavía va O sea no, a bañarse pues A caminar, a caminar tal vez sí Pero yo la aguando Norma Norma ¿Será que se puede traer una bolsa Que está tirada ahí? Por favor, disculpe Yo creo que la La tela Ay Vamos a ir a comer No le traen ropa No le traen ropa No le traen Tengan cuidado mucho porque hay unos vivos ¿Vivos? Si Mate como tres de último que vienen vivos todavía Hay bastante piedras lisas, tenés cuidado No le traen ropa 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 ¿Tienes suerte? No le traen ropa No le traen ropa No le traen ropa No le traen ropa ¿Cómo está el puchistero? Ahí va Son pupitos Los ¿Y qué veron los hechos, no hayan matado? ¿Nada mucho? ¿Ya? ¿Tan grandes? ¿Tan grandes? Esa viene viva, vos, David. ¿Cuál? Esa. Hay algunas que están vivas. Esa me da miedo. Pero esa ya se murió. Esa está viva, ve. No. Sí, está viva. Esta menea, ¿no? Sí, se mueve. El plano es muy abajo. Le pegaste de la cabeza. y hay que agarrar las compuertas porque en eso se van un brinco y se van a la boda a Leo le da miedo meter un nuevo hondo o sea allá abajo hay unas partes que están grandísimas hay lagartos es donde más hay pero yo le dije a Leo metete un poco y no quiso ¿Muchasas que hubieran hecho y no hubieran agarrado nada? cocinar piedras no, pescado con pescado no se come pescado con pescado no se come se traga yo partí uno de una vez, no se si seguro o que pero la cosa es que se le va a quedar sacamos las piernas, tiramos las piernas también gordos vean si están gorditos por si no puedes pero como le vamos a buscar no 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 ninguno se acabó cuidando las motos no ahí no después no cuando llegue ya no va a haber nada ni el juego va a estar no 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 todos están todos están haciendo algo no 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 el cañal de veras hay que ir a cuidarnos que ahí están todos los todavía hay que ir a cuidar la moto fuey y yo pues yo, fuey andas a cantar la moto jajajaja ya que ninguno responde ya no miramos los mochinos donde están los teléfonos no va a haber ninguno no lo bueno es que la mia está ahí lo bueno que la mia concurso yo cuando veníamos ni una moto va a estar las piedras están bien listas que la meta bajo el río y tú nada Mery te roban a vos y al otro día te devuelven mucho comer ¿ya terminó Brasil? yo ahora puedo partir partir yo pensé que partir es por mitad ahí andaba una lima en mi mochila por si no tienen filo los cuchillos bien tienen, lo que pasa es que nos dijeron que no van a dejar ir las tripas ¿por qué no? y si ahí mismo pescado se lo comen yo ya tire las tripas ahí déjela ir hombre no hombre la tilapia ¿no? le doy el arpón que se va a meter usted va que si David allá se hubiera sentado miren ¿por qué no? ¿por qué anda? yo miro que anda inquieta no 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 es por eso se llevaron a la meli un día no es por eso 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 ¿por qué no dice usted que esto se lo hace? yo no me digo no es por eso 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 no me quieren que yo no tengo pistas no es por eso no es por eso no es por eso no es por eso mejor me retiro la brancina porque ya se nos voy a no es por eso 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 yo sé los por qué si quieres vos algo con algo si me dieron gracias babos ¿te gusta la brancina o no? gustar gustar no babos pero bien nada jaja ya no le ha tocado algún día esto le va a tocar no le llama la atención No, no, no. ¿La suela? No. ¿La suela o el pechado? No, no. Así hablando, normalmente, a mí no me llamo una persona que sea mayor que yo. ¿Te buscan los menores? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O sea que la francina se podía decir que es alta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Porque él me llama salto que yo. O el viejo. Cuarenta años de $3.90. ¿Está mapachón? ¿Está mapachón? chiquito La mapachón y la mapachón no lo dice la mapachón o sea que el problema tiene que ser como si trae a mi el cuerpo y la mapachón está bien gorda no importa no importa si te da Laiana dijo que está no, Chichón le dijo que está gorda el pescado no se le gusta ahí le metí un especial pero se fue, pero se fue y lo metí en la sarta y salió un pupito yo no y por qué le estás haciendo una cosa mala? yo solo le vine a preguntar si estaba gordo el pescado está bueno nene